Hola, vas a escuchar Tu sombra de pájaro, de María del Mar Escobedo, narrado por su autora. Una producción de Laguna Libros y Zebra Lucian. Acomódate y disfruta de la narración. Para Elena, pilar de mi vida, mi tía querida. 1. A veces, cuando no quiero concentrarme en lo que siento, pienso en el color amanecido de los cagús. Pienso en sus plumas color de bruma, como nubes de lluvia irisadas, que se aclaran en la cabeza y se oscurecen bajo las alas. Los cagús son bellos, escasos y poco inteligentes. Le llegan a uno hasta la rodilla y parecen garzas de lago, con pico y patas color de mirla y cresta de cacatúa. Caminan en círculos, miran de lado y se mecen, como si nunca estuvieran seguros de lo que piensan ni de lo que sienten. Yo me pierdo. Me imagino recorriendo el sotobosque de Nueva Caledonia. Los mosquitos me devoran los codos y el sonido de mis botas salpica el agua rezagada de un arroyo. Me llena el olor a selva, los aullidos distantes de monos y de pájaros, los susurros cercanos de insectos invisibles, la constante amenaza de las víboras en la hierba. Tal vez no ha llovido en varios días. Tal vez soy yo la viajera, binoculares al cuello, que aguarda pacientemente una rama quebrada, un silbido y de repente ve correr de frente un cagú. Corre como un niño, sin rumbo fijo, sin ninguna cautela y sin temor de mí. Imagino que trato de acariciarlo, de verlo de cerca, de tomarle una fotografía. Y luego se me ocurre lo sencillo que sería hacerle daño, lo largo y frágil de su cuello, lo torpe de sus patas. ¿Qué clase de animal salvaje corre con el pecho descubierto hacia las fauces de su depredador? Tal vez por eso es una especie en peligro. Imagino que el cagú me deja tocarlo, que me deja seguirlo hasta su nido, que me deja alimentar a sus crías, como si eso fuera suficiente, como si pudiera quedarme viviendo en este bosque, en esta vida, en esta sensación. Pensaba en eso la tarde en que Jacobo me dijo que se iba lejos, al otro lado del mundo, porque se había ganado una beca universitaria de la que yo no sabía nada. Jacobo había sido mi novio los últimos tres años, pero hacía más de dos que no nos llevábamos bien, al menos año y medio que no nos soportábamos y más de un año que no nos queríamos. Yo, entonces, no lo sabía. Todavía creía que sentir esa amalgama de rutina y miedo a la soledad era lo mismo que amar. Todavía entonces me ilusionaban ciertas cosas. Me gustaba trabajar, coleccionaba plumas, leía con voracidad, seguía estudiando. Aún me gustaban los pájaros, pero nada de eso me parecía suficiente para vivir. Busqué algo que me quedara, un sueño, un deseo, algo sobre lo que pudiera pararme y comenzar de nuevo, pero no encontré nada. Mi vida se había reducido al simple acto de existir junto a Jacobo y yo no supe cómo ni en qué momento. Comer, dormir, trabajar, llorar y pensar en los pájaros. No había nada más. De todas maneras, Jacobo no solo era Jacobo, sino mi jefe y el dueño del apartamento, así que gran parte de mi desesperanza se debía a una situación práctica. No solo me había quedado sin pareja y sin trabajo, tampoco tenía dónde vivir. Ahora creo que Jacobo sí me quiso, pero intensamente y durante poco tiempo. Por lo demás, vivimos nuestros días entre fantasmas. Eso fue en enero, temporada de lluvias. Pensaba en los pájaros la tarde en que llamé a mi tío porque no sabía quién más llamar y porque no tenía dónde ir. Hice cuentas del dinero que tenía ahorrado y no me alcanzaba para nada. Pensé en alguien conocido que pudiera darme trabajo y no se me ocurrió nadie. Los amigos que había hecho en los últimos años eran todos de Jacobo y los que me quedaban de antes habían cambiado tanto que ya no tenían lugar para mí. Entonces llamé a mi tío. Su esposa había estado muy enferma durante años y yo no sabía. Había muerto la semana pasada y yo tampoco sabía. Pero mi llamada le había caído como del cielo, me dijo, porque él se iba del país y necesitaba que alguien se quedara con Lorena. Me dijo que tenía que vivir con ella y cuidarla y que me pagaría bien. Pensaba en los pájaros el día que me mudé a este apartamento. Mis cosas ocuparon apenas un par de cajas y Jacobo ni se enteró de que me había ido. Cambié mi número telefónico para que no pudiera encontrarme y para no saber si él decidía no buscarme nunca. Pensaba en los pájaros cuando desempaqué mi ropa, mis libros, mis pocos recuerdos. Pensaba en ellos cuando me arrepentí de haber aceptado esta vida y este trabajo para los que no estaba preparada en absoluto. Eso fue en febrero, cuando la lluvia se vuelve dulce y comienzan a florecer los dientes de león. De mi prima Lorena yo no sabía sino eso, que se llamaba Lorena y que era mi prima, la hija de mi tío Gersaín, el hermano mayor de mi madre. La primera vez que la vi estaba dormida. Yo no aguanté las ganas de asomarme por la puerta entreabierta de su habitación. Me pareció que no estaba realmente acostada, sino que su cuerpo flotaba bajo las sábanas. Solo la vi un par de segundos antes de escuchar la voz de mi tío, que me llamaba desde el corredor para decirme que subiría las últimas cajas. Recorrí el apartamento sin prisa, tratando de hacerme la idea de que ahora ese era mi lugar. A la puerta de entrada le seguía un pequeño hall gris y helado. El corredor de baldosas rojas se extendía y se desviaba hacia la cocina, a la derecha, luego hacia la sala, a la izquierda, una vez más a la derecha para el estudio, y luego hacia las tres habitaciones. La más pequeña, que estaba cerrada, la mía, que quedaba en el lado opuesto del pasillo, y la principal, que ahora era de Lorena y que se conectaba con la habitación más pequeña. El techo era muy alto y todas las paredes terminaban en largos zócalos rojos. Mi tío terminó de subir las cajas y cerró la puerta con doble llave. Tiene que mantener cerrado, me dijo. Es muy importante. Mi prima estaba enferma. Eso me había dicho Gersaín por teléfono. Eso repitió después de cerrar la puerta. Me dijo que Lorena había nacido con un mal hereditario y que era débil, demasiado para salir del apartamento. Que tenía que guardar reposo y que las visitas estaban prohibidas. Que por el dinero no tenía que preocuparme. Que nunca nos haría falta nada a ninguna de las dos. Le dije que tendría que salir eventualmente a la universidad, pues aún tenía que ir a clases por dos semestres más. Me dijo que no importaba, que lo urgente era que Lorena no se quedara sola durante la noche. Durante el día vendrá Bárbara, de lunes a viernes. ¿Y si necesito que se quede con ella alguna noche? Pregunté. Imposible. Bárbara siempre se va antes de que oscurezca. Y Lorena no puede quedarse sola. No insistí. De todos modos no tenía otro lugar donde quedarme. Mi tío se despidió con un abrazo seco y corto. Yo entré a mi habitación y cerré la puerta para darle algo de privacidad mientras se despedía de Lorena. Estos grandes ventanales siempre están cerrados. Los vidrios son demasiado gruesos y solo entra la luz del atardecer. Mi habitación estaba vacía ese día, salvo por la cama y algunos muebles. Las puertas del clóset tienen arabescos tallados y una pintura envejecida que les da cierto aire digno, como si las cosas cobraran importancia por ser guardadas ahí. Vacié mis cajas en el suelo para decidir qué guardaría en dónde. Puse todos mis libros en la biblioteca frente a la cama, las cosas de la universidad en el escritorio y mi colección de plumas en la mesa de noche. Terminé de colgar la ropa y me sentí acalorada. Quise abrir la ventana, pero no pude. Solo entonces me di cuenta de que estaba sellada. Lo último que guardé fueron las cosas del baño. Tenía una tina enorme de cerámica blanca y patas de bronce y una ventana que también estaba sellada, pero que dejaba pasar la luz del sol. Al abrir la puerta me topaba directamente con un espejo de cuerpo completo y al cerrarla me topaba con otro, así que no podía escapar nunca de mi propia imagen. Yo era fea. Mi pelo estaba lleno de canas, aunque apenas acabara de cumplir 27. Mis ojos eran pequeños y cambiaban de color con mi estado de ánimo. A veces eran marrones, como el bagazo del café, y a veces verde musgo. Otras veces, en mis peores días, eran tan negros que me costaba encontrarme la pupila. Mis senos eran grandes, pero fofos. Mi cintura se perdió en la adolescencia, y ni hablar de las estrías, las cicatrices del acné. Yo era fea, sí, pero Jacobo era peor. Y a veces actuaba como si eso fuera mi culpa, como si su incapacidad para conquistar a las mujeres que le gustaban fuera mi culpa, o como si yo lo hubiera forzado. O tal vez eso era lo único que podía hacer conmigo, conformarse. Yo era fea, pero no tanto como él me hacía sentir. Jacobo decía que las mujeres feas tienen siempre muchos zapatos, y conmigo no se equivocaba. O tal vez lo decía específicamente por mí, y yo hasta ahora me vengo a enterar. Es verdad que yo me fui del apartamento sin decirle nada, pero Jacobo se fue de mí sin avisarme, y eso es mucho peor. Los cagús son aves que no pueden volar, había olvidado mencionarlo. 2. A menudo sueño con escaleras y con fuegos artificiales. Con escaleras que no se detienen y que no llegan a ninguna parte. Con fuegos que no veo pero que estallan y me queman por dentro. Con perpetuas escaleras de caracol que hacen que pide si voy subiendo o voy bajando, con fuegos como huesos que se quiebran en mis oídos. Con fuegos como flores de plástico, escaleras hechas de vértebras, de sonrisas, de música de aves. Sueño que alguien me espera en lo alto de una escalera. Sueño que alguien me persigue, que me acorrala bajo una escalera larga, con peldaños de concreto mojado de lluvia, de orines y de sangre. Escaleras tejidas con tallos de flores artificiales, con mechones de cabello natural, con dulces conjuros cantados por los niños. Escaleras como dedos sobre la nuca de otro amor artificial, tejidas de fuego, húmedas de sudor, de risa y de saliva. Me despertó una presión en el pecho. Abrí los ojos y sentí que no estaba sola. En el umbral de la puerta, inmóvil, había una gata completamente blanca, de orejas puntiagudas y ojos verdes. Estaba tan rígida que parecía una escultura. Siempre me gustaron los animales, pero mi madre jamás me dejó tener mascotas, y Jacobo tampoco. Me levanté para acariciarla, pero apenas me acerqué, salió corriendo por el pasillo. Escuché ruido en la cocina y pensé que era Lorena buscando algo para desayunar, pero no. Era Bárbara, que había llegado muy temprano. Los azulejos de la cocina estaban helados, como siempre, y mis pies se resintieron cuando entré descalza. Me presenté torpemente y me senté en el mesón que quedaba junto a la ventana. Bárbara era una mujer grande, de mediana edad y manos pequeñas, que parecían poder hacer mil cosas al mismo tiempo y sin esfuerzo. Cuando caminaba, balanceaba la cadera hacia la derecha para ocultar la cojera que le había dejado un accidente de moto. ¿Está ocupada? Le respondí que no y fui hacia ella. Desparramada sobre el mesón contrario, había una gran cantidad de hierbas y flores secas organizadas en manojos. En una olla grande de agua que hervía sobre la estufa echó un puñado de ruda, luego la albahaca, el ajo y las bolitas rojas de cayena. Lo revolvía todo de tanto en tanto, y en cada remolino añadía semillas de acónito y cebada, ajenjo, cáscaras de limón, pétalos de verbena, agrimonia. Yo miraba el agua, la veía teñirse, la veía perfumarse, veía las burbujas que nacían en el fondo agarradas al metal y de repente despegaban y se reventaban en la superficie. Desde el mesón contrario, junto al lavaplatos, la gata nos observaba atentamente. Seguía los movimientos de Bárbara con los ojos y las orejas y de vez en cuando mecía su larga cola. Tuve la sensación de que a mí no me veía, o más bien, de que me ignoraba. Lorena está muy enferma. Ella, mientras mantenga en reposo y tome sus remedios, se queda tranquila, pero tiene que cuidarla mucho. Se acercó a la olla hirviente y aspiró los vapores. Esto se lo tiene que dar todos los días sin falta, ¿me oye? ¡Sin falta! Bárbara tomó un gran llavero de su bolsillo y abrió la última gaveta de la alacena. Sacó dos frascos con etiquetas de compañía farmacéutica, uno blanco y uno amarillo. Y éstas se las da tan bien en la mañana, una de cada una. Las tritura, las echa en el agua y revuelve bien. ¿Qué es lo que le pasa? Pregunté sin poder contenerme. Las pastillas son para el dolor y el agua es para la sangre. ¿Sangre? Ella sangra. Cuando le llega la luna, o si se corta o se golpea, sangra mucho. Yo tenía montones de preguntas, pero no me salía ninguna. El vapor espeso y aromático me adormecía. Bárbara apagó la estufa y tapó la olla. De repente sentí una sede incontrolable. Abrí la llave del lavaplatos y bebí directo del chorro, que me supo a metal. Por un momento imaginé que nos caía la plaga y que las aguas de Medina se convertían en sangre. Si cerraba los ojos podía imaginarme bebiendo litros de sangre fría que corría por las cañerías, bajo las calles, dentro de las casas. Vino a mí una imagen huérfana, rezago de mi infancia. El agua fría que me lavaba las manos. El agua en las manos de mi padre que lavaba las mías porque eran demasiado pequeñas. El agua que caía demasiado pequeña, lavada de mis manos con sabor a metal. Y años después, el agua que era hielo y se deshacía en el whisky de Jacobo. Los charcos de agua licorada que dejaban los vasos en la mesa. El agua rezagada de los charcos que interrumpían mis botas en el sotobosque de Nueva Caledonia. Un olor fuerte, dulce, como de flor encerrada, invadió la cocina. Bárbara salió disparada hacia la habitación de Lorena y yo tardé un momento en seguirla. De repente sentí vértigo en la espalda, como si me fuera a caer del mundo, y para espantarlo empecé a caminar. A través del pasillo que me separaba de Lorena y entré a su habitación. Mi prima entera palpitaba y se deshacía en un nudo de sábanas florecidas. La sangre se derramaba por un lado de la cama y ya había formado un charco grande que llegaba hasta la esquina de la ventana. Me pareció ver a la gata tras la cortina, lamiendo la sangre. —¡Apríate aquí y no la suelte! —gritó Bárbara y me puso las manos sobre una toalla empapada, que no supe si estaba. Sacó su manojo de llaves del bolsillo, tomó una larga y bastante vieja y me la dio. —En el patio de ropas, al fondo, abra la nevera y tráigame una bolsa. Me ordenó, mientras volví a hacer presión sobre la toalla. Salí corriendo por el pasillo, atravesé la cocina, empujé la puerta del patio y me paré frente a una nevera vieja, que estaba cerrada con un candado grueso, como de portón de finca. Traté de abrirlo, pero la sangre de Lorena me había manchado las manos y se me resbalaba la llave cada vez que intentaba girarla. Después de forcejear un par de minutos, logré desprender el candado y jalar la palanca para abrir la puerta. Una luz rojiza filtrada por el vaho dejaba ver montones de bolsas plásticas colgantes llenas de un líquido denso y ambarino. El silencio helado se derramó por el apartamento y me inundó una sensación terrible, como si de repente mis huesos se hubieran llenado de vidrio molido. Agarré una de las bolsas y cerré la puerta. Regresé a la habitación y le di la bolsa a Bárbara. Un par de lucecitas blancas brillaron entre la maraña negra que se desparramaba por la almohada de Lorena y yo no supe si eran sus dientes o sus ojos. Hice presión sobre la toalla nueva, la vieja estaba en el suelo, empapada, y sentí sus muslos desnudos contra mis codos. Bárbara le insertó la aguja en el brazo y colgó la bolsa de uno de los postes labrados de la cama. Cuando estuvo segura de que Lorena se había dormido, me hizo señas y salimos de la habitación hacia la cocina. Este mes se adelantó, dijo Bárbara, mientras llenaba dos baldes con agua caliente y jabón y otro puñado de hierbas secas. De eso no se va a morir, pero tampoco se va a curar. Vamos, es mejor limpiar todo antes de que se seque. La respiración de Lorena hacía eco en mi cabeza. El olor de su sangre me llenaba la boca y los pulmones y me costaba respirar. Bárbara me señaló la esquina de la ventana y se agachó junto a la cama. El sonido del agua que caía de la toalla retorcida por las manos de Bárbara rompió el silencio de la habitación y por un momento temí que Lorena pudiera despertar, pero su respiración tenue no se alteraba por nada, como si su sueño no ocurriera en este mundo. Bárbara siguió escurriendo la sangre en el agua, retorciendo la toalla para sacar cada gota de las fibras y el olor del jabón y las hierbas me dio fuerzas. Me puse de rodillas y sumergí otra toalla en la sangre que comenzaba a enfriarse. La escurrí en el balde y seguí limpiando, no sé por cuánto tiempo, hasta que todo el piso y los muebles estuvieron libres de la sangre de mi prima. Listo, ayúdeme con ella, dijo Bárbara y fue hacia la cama. Levantó a Lorena sin esfuerzo y la puso de pie, la llevó de la mano hasta el baño y yo la seguí. Lorena no estaba despierta, pero caminaba como un autómata y hacía lo que Bárbara le decía. Abrí la llave del agua caliente y mi prima subió los brazos para que le quitara el camisón ensangrentado. Asegúrese de lavarle bien el cabello, me dijo Bárbara y salió del baño. Lorena me miraba sin verme bajo el chorro de agua caliente que se iba tiñendo conforme bajaba por su cuerpo y se iba por el sifón en un remolino. Tomé una esponja y la llené de jabón para tallar el cuerpo de mi prima, tan blanco que parecía hecho de mármol o de sal. No sé cuánto tiempo me tomó lavar toda la sangre de su cuerpo, de su pelo y bajo sus uñas, pero cuando salimos del baño, Bárbara había cambiado las sábanas y había lavado la sangre de las cortinas. No había manchas ni olor a metal, como si nada hubiera pasado. Lo de la nevera es plasma, casi lo mismo que sangre, dijo Bárbara mientras le ponía el camisón limpio a Lorena y la ayudaba a acostarse. Si ve que se le va a acabar, llame al doctor Navarro. Aquí está el número en la agenda, mire. Y si se le acaban las hierbas, llame aquí. Usted les da la lista y ellos le traen todo. Tiene que estar pendiente del calendario para que le ayude. Y acuérdese de cerrar la puerta con llave antes de dormir porque a veces intenta salirse. Bárbara se quedó mirando por la ventana, se miró las manos, los rastros de sangre bajo las uñas y luego me miró a mí. ¿Qué hora es? Me preguntó. Las ocho y media. Tengo que irme ya, dijo con una voz diferente, apagada. Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, pero se quedó quieta en medio del pasillo, mirando hacia la habitación de Lorena. La expresión en su rostro había cambiado y me hacía sentir incómoda. ¿La dejó dormir con la gata? Pregunté por decir cualquier cosa, porque no quería quedarme sola con Lorena. ¿Cuál gata? De repente me sentí terriblemente consciente de la cantidad de sangre que tenía en las manos, en la cara y en la ropa, como si el agua que había limpiado a Lorena no me hubiera tocado a mí. Mis pies estaban empapados y pegajosos. Sentí el cabello separado en mechones pegados al cráneo. No se preocupe, nos vemos mañana. Dejé a Bárbara sola. No soportaba más ese olor en mí. Necesitaba limpiarme. Me tomó al menos media hora bajo el agua caliente deshacerme de toda la sangre que me dejó Lorena en el cuerpo. El baño se llenó de un vapor rosado, oloroso a metal y a flores, tan espeso que casi podía morderlo y que sabía dulce. Cuando salí, Bárbara ya no estaba y Lorena seguía dormida. Tres Esa noche sentí a Lorena moverse. Al principio pensé que era la gata, pero no. La oí caminar, mover cosas, cerrar la puerta, intentar salir del apartamento. Yo jamás la veía fuera de su habitación, pero sabía que tenía que entrar a la mía en algún momento, porque mis libros aparecían en cualquier lugar, con los versos en desorden y las páginas impregnadas de su olor tenue. Yo le daba sus remedios cada mañana, pero nuestra relación era tan distante, tan mecánica, que apenas me iba de su lado era incapaz de decir si había estado ahí o no, si había tocado su mano, si me había mirado a los ojos. Lorena era imposible de recordar y, sin embargo, siempre estaba presente, como si pudiera verme desde las paredes. Lo único que hacía durante el día era mirar por la ventana y jugar con sus rompecabezas de cristal. A veces, cuando más sola me sentía, me gustaba imaginar que venía a conversar conmigo y me contaba sus historias favoritas, y entonces yo lamentaba no tener más libros para prestarle. La mayoría se había quedado donde Jacobo. Una noche la oí tratando de abrir la puerta del apartamento. Salí, pero no estaba en el pasillo. Entré a su habitación y la encontré sentada en el suelo, jugando con las piezas de cristal, cinco triángulos, un rombo y un cuadrado, que ella acomodaba y reacomodaba para formar un gato, una casa, un zorro, un pato, un pececito. Le pregunté si podía pasar y ella no me respondió, pero me miró fijamente y dejó los cristales quietos en el suelo. Me senté a su lado. ¿Lorena? Comencé. ¿No te gusta que esté aquí? Ella no movía su expresión ni un milímetro, máscara perfecta, porcelana milenaria. No es necesario que te quedes en tu habitación. Puedes hacer lo que quieras.